Saludos a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a un nuevo video de este su canal favorito de Domi en YouTube de Achievement Creators y ya estamos aquí como todos los días con un nuevo video de la ubicación de todas las calabazas moradas del día 25, día lunes de la cuarta semana del evento de Halloween a Domi 2024 así es que si estás batallando para encontrar la ubicación de todas las calabazas moradas, no te preocupes, ya sabes, simplemente toma asiento, ponte cómodo porque a continuación voy a compartir contigo la ubicación de todas y cada una de las calabazas del día 25, día lunes de la cuarta semana del evento de Halloween a Domi 2024 así es que, acompáñame Y ya estamos aquí de vuelta con una notición que nos tiene sorprendidos a todos, día de los muertos, llega a Domi y si escuchaste bien el día de los muertos, esa fecha tan especial que celebramos aquí en México finalmente hace su aparición en uno de nuestros juegos favoritos de Roblox que es Adomi llega con tres mascotas, alebrije que va a estar muy interesante agregar a nuestra colección y también con algo peculiar, resulta ser que los objetos del evento de Halloween se van a quedar una semana más y vamos a poder utilizar nuestros dulces para comprarlos así es que vamos a estar al pendiente de cómo va a funcionar esta mecánica vamos a poder hacer más dulces durante una semana más o sea, cómo va a funcionar el evento de Día de los Muertos ya lo estaremos comentando más a detalle en otros videos pero lo importante es que próximo viernes llegan tres nuevas mascotas y va a haber oportunidad de seguir adquiriendo los objetos del evento de Halloween y ahora sí, demos inicio a lo que nos tiene aquí en este video el día de hoy que es la ubicación de todas y cada una de las calabazas del día 25 del día lunes de la cuarta semana del evento de Halloween Adomi 2024 y como ya saben, la ubicación de las calabazas moradas se divide en dos partes una parte de ellas aparece en el vecindario y la otra parte aparece en la isla de adopción que es precisamente donde me encuentro en este momento como a mí me gusta tomar las calabazas en orden vámonos al vecindario para dar inicio a la recolección de calabazas del día de hoy ya estamos aquí en el vecindario y como podemos ver tenemos 0 de 50 calabazas moradas así es que es momento de dar inicio a la recolección de las calabazas del día de hoy y aquí vemos del lado derecho en frente de los vehículos que nos vende Adomi la calabaza número 1 giramos hacia los carruajes y vemos aquí detrás de ellos en esta estructura en forma de H la calabaza número 2 giramos un poco a la izquierda y vemos aquí arriba del techo del túnel que nos lleva a la isla de adopción la calabaza número 3 nos vamos hacia este lado porque aquí vamos a encontrar a pie de este árbol la calabaza número 4 nos dirigimos a la parte trasera del túnel que nos lleva a la isla de adopción y encontramos aquí la calabaza número 5 ascendemos aquí a lo que es el cartel que se encuentra arriba del túnel que nos lleva a la isla de adopción y en la parte trasera podemos encontrar la calabaza número 6 damos vuelta para estar del otro lado del cartel y a pie del cartel encontramos la calabaza número 7 ascendemos y podemos ver la calabaza número 8 en el foco de en medio volteamos un poco a la derecha y podemos ver la calabaza número 9 en el marco de la parte superior del cartel que nos indica que este es el túnel que nos lleva a la isla de adopción giramos un poco a la derecha y vemos en la punta de este árbol la calabaza número 10 descendemos por este camino y podemos ver al fondo al pie de este árbol la calabaza número 11 regresamos al túnel que nos lleva a la isla de adopción y justo enfrente del túnel vamos a encontrar unos lotes donde se pueden colocar casas y aquí encontramos este árbol y detrás de este árbol podemos encontrar dos bancas de madera y encima de una de ellas la calabaza número 12 giramos a la derecha ascendemos un poco y vemos al fondo entre estos dos árboles una calabaza morada que está volando en el aire nos dirigimos a ella para tomar la calabaza número 13 giramos un poco a la derecha y vamos en la punta de este árbol la calabaza número 14 giramos a la derecha y vemos aquí al nivel de calle la calabaza número 15 giramos un poco a la izquierda y podemos ver al pie de este árbol la calabaza número 16 giramos a la derecha y encontramos al pie del otro árbol la calabaza número 17 regresamos y seguimos avanzando por el camino que llevábamos y al fondo vemos al pie de otro árbol la calabaza número 18 con esto damos por terminadas las calabazas que hay en el vecindario es momento de dirigirnos al túnel que nos lleva a la isla de adopción para continuar con la recolección de las calabazas moradas del día de hoy entrando a la isla de adopción nos dirigimos al puente que está enfrente de nosotros y nos vamos por un lado para ver que debajo del puente se encuentra la calabaza número 19 de aquí nos vamos a la playa y aquí en este muelle nos encontramos la calabaza número 20 seguimos avanzando porque aquí en el barco de madera en la parte trasera podemos encontrar la calabaza número 21 vamos rodeando el faro por el lado izquierdo y en frente de la cascada vemos esta lámpara colgando de un pilar de madera y arriba de la lámpara podemos ver la calabaza número 22 giramos hacia el faro ascendemos hacia él y en una de las ventanas vamos a ver la calabaza número 23 descendemos y vemos en la punta de esta palmera la calabaza número 24 seguimos descendiendo y aquí a ras de la playa vemos la calabaza número 25 nos vamos aquí hacia la cascada y en una de las lámparas encontramos la calabaza número 26 de aquí nos dirigimos al palacio de justicia y como ya es costumbre en su balcón nos encontramos la calabaza número 27 nos dirigimos al centro de la isla de adopción específicamente al edificio de la guardería y justo enfrente en una de las lápidas vemos la calabaza número 28 de aquí nos vamos al panteón y como ya saben la regla del panteón de los 15 minutos es inevitable si no han pasado 15 minutos desde que empezaste a jugar a dogme vas a tener que esperar a que transcurra el tiempo para que las puertas del cementerio se abran y puedas tomar la calabaza número 29 finalmente ascendemos al castillo que se encuentra en el cielo y en la torre más alta encima de este techo podemos encontrar la calabaza número 30 seguimos avanzando por este lugar descendemos un poco para llegar a la nube y encontramos la calabaza número 31 y ahora si nos dirigimos al interior del castillo aquí del lado izquierdo podemos ver la calabaza número 32 seguimos avanzando y nos encontramos justo al frente del portal la calabaza número 33 rodeamos el portal para llegar a la parte trasera y vemos detrás del portal la calabaza número 34 ascendemos hacia este ventanal de color amarillo naranja y vemos enfrente de él la calabaza número 35 regresamos por donde veníamos pero un poco más alto y arriba de este techo vemos la calabaza número 36 giramos un poco a la izquierda y podemos ver enfrente de nosotros la calabaza número 37 seguimos ascendiendo y justo enfrente del carrito minero nos encontramos con la calabaza número 38 y finalmente a la entrada del túnel del carrito minero podemos ver la calabaza número 39 con esto hemos recolectado las 39 calabazas escondidas en toda la isla y el vecindario recuerden que la calabaza número 40 para poderla recolectar necesitamos regresar al vecindario porque para poder obtener la calabaza número 40 necesitamos recolectar dulces de 15 casas diferentes que haya en el vecindario porque después de recolectar dulces en la casa número 15 vamos a recibir de recompensa una calabaza morada 13 14 y se resiste 15 y ahí está la calabaza morada como podemos ver tenemos 40 de 50 calabazas moradas y las 10 calabazas que nos restan las podemos encontrar jugando los minijuegos 5 calabazas moradas que vamos a poder conseguir jugando el juego del salto de cricket recuerden que las calabazas aparecen arriba de los remolinos tengan mucho cuidado de que no se les vaya a escapar la calabaza morada porque el color de la calabaza con los colores del minijuego luego hace que nos confundamos y por ahí se nos escape alguna recuerden que solamente aparece una calabaza morada por juego esto quiere decir que si queremos recolectar las 5 calabazas correspondientes del día vamos a tener que jugar por lo menos 5 veces el minijuego del salto de cricket y las últimas 5 calabazas las vamos a tener que conseguir jugando el minijuego del oso maloso recuerden que al igual que en el salto de cricket esta calabaza solamente aparece una calabaza morada por juego es decir que si queremos conseguir las 5 calabazas moradas debemos jugar por lo menos 5 veces el minijuego del oso maloso la calabaza puede aparecer en cualquier parte hay que estarla buscando ya no quiero grabar el video hay que estarla buscando por todos lados la buena noticia es que aunque el oso maloso te atrape tú puedes seguir recolectando dulces y también si puedes seguir buscando la calabaza morada así es que simplemente lo que hay que tener es un poco de paciencia y un poco de suerte para no tardarnos tanto en encontrar las 5 calabazas moradas que saldrán en este minijuego pues ahora ya saben cuál es la ubicación de todas y cada una de las calabazas moradas del día 25 día lunes de la cuarta semana del evento de Halloween Adobe 2024 no olviden dejar su like chicos y chicas importantísimo que dejen su like antes de que se vayan y también súper importante que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho activa la campanita de suscripción de youtube con todas las notificaciones para que no se pierda ningún directo ningún en vivo ninguna publicación ningún video ninguno de los eventos de los sorteos de este su canal favorito de Adobe en youtube de Achievement Predators recuerden que este próximo fin de semana tenemos nuestros concursos el concurso de moda viernes 1 de noviembre el concurso de diseño de casas el sábado 2 de noviembre y nuestro ya clásico concurso de dibujo de día de muertos el próximo domingo 3 de noviembre no dejen de participar porque va a haber premios tanto para los participantes como por aquellos de ustedes que nos acompañen en dichos eventos cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima hasta luego bye cachignan pedators Gracias por ver el video.